que tal amigos que tal amigas bienvenidos a un vídeo más a mi canal de charliana bueno pues en esta ocasión le estoy trayendo un super juego pues este juego está totalmente gratis lo que es en la play store este juego es nuevo fue actualizado el 25 de agosto del 2015 tiene un tamaño de 35 megas requiere android 4.1 y versiones superiores bueno pues este juego está recomendado para dispositivos de gama baja y gama alta para la jugabilidad pues de este juego pues de y el tamaño pues está súper bien lo que es este juego y como les dije pues está recomendado para los dispositivos de gama baja también bueno pues el juego se llamaría hermanos choque de combatientes bueno pues como ven en la parte de aquí pues yo ya estaba jugando también podemos como ven pues tenemos diferentes escenarios para las peleas como ven pues uno serían pues de paga por ejemplo como este pues desde paga como ven pues está costando 15 mil y eso es una cosa más pues que le estoy trayendo con monedas inlimitadas bueno si nosotros le damos ahí como ven pues le daríamos en 10 y como ven pues ya ya le compraría lo que es este este escenario de pelea esperemos pues que se se acabe de descargar y ya podríamos pues luchar en ese escenario bueno como ven pues ya podríamos utilizar lo que es ese escenario y si nos vamos en la parte de acá arriba donde dice store pues desde la parte de aquí igual podríamos comprar por ejemplo podríamos comprar lo que son pues digámosle vidas como ven pues le damos en 10 como ven pues ya tendría 5 en la parte de acá como ven pues tengo 3 y si yo le doy en la parte de aquí pues le damos en 10 como ven pues ya tendría 4 y aquí pues en los puños pues como ven si le damos en 10 se me subiría 5 y así pues ustedes pueden ir comprando mucho más cosas en la parte de aquí igual pues le podrían dar aquí que le dan en 10 pues y como ven ya podríamos seguir comprando mucho más bueno pues nos regresamos lo que es para el combate en la parte de aquí pues unos les van a venir pues gratis otros van a hacer pues para van a hacer que perdón pues que ustedes tienen que comprarle entonces pues yo como ven yo ya les he comprado a todos bueno hay unos no son todos de comprar pero yo les he comprado pues algunos bueno pues ahora vamos a luchar les voy a indicar un poquito pues lo que es el juego esperemos que cargue como ven pues ahí ya estaríamos lo que es en el juego como ven pues ya estaríamos lo que es en el juego pues ya tendríamos nosotros que que también golpearle como ven pues seguir luchando como ven pues lo hemos derrotado pues aquí nos tocaría comenzar con el segundo round bueno pues amigos y amigas del youtube espero que les haya gustado este juego espero que les haya gustado el vídeo si es que es así pues regálame una manito arriba pues para que me ayudes a crecer el canal y si estás de pasada o de visita por mi canal pues no te olvides suscribirte lo que es a mi canal de charly androy y 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